vamos ahora con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Virgo tú vas a tener una revelación de tipo espiritual que te va a hacer abrir los ojos ante una situación de tu hogar tú vas a tener una revelación tú vas a tener una revelación que te va a hacer abrir los ojos ante una situación de familia te vas a hacer un cambio de vida tú te vas a hacer un cambio de vida veo que de la noche a la mañana tu vida va a ser diferente te vas a preocupar un poco más por tu bienestar te vas a preocupar un poco más por tu tranquilidad te vas a preocupar un poco más por tus estudios por tu superación, por tu capacitación tú te enfrentas a una persona de poder tú te vas a enfrentar a una persona de poder tú vas a hacer va a suceder un milagro en tu vida va a suceder un milagro tú has estado orando tú le has estado pidiendo a Dios que te ayude tú quizás te callas tú no dices nada tú te guardas todo tú no hablas mucho porque todo te afecta emocionalmente te afecta y tú no le das larga tú no le das fuerza a lo negativo tú eres un tipo de persona que no le vas a dar fuerza a lo negativo tú no le vas a dar fuerza a lo malo a lo complicado a lo tóxico a lo difícil tú te enfrentas a una persona de poder tú vas a hacer una reconstrucción de tu hogar porque tú de repente quieres verte más tranquilo más tranquila quieres verte regocijado regocijada te quieres ver feliz en el ambiente de tu hogar quieres cambiar los muebles pintar las paredes hoy te va a llamar un amigo o una amiga te va a ofrecer un empleo donde va a haber una mejor paga va a haber un mejor sueldo va a haber un mejor sueldo aquí más o menos antes de las 6 de la tarde tú vas a recibir una llamada telefónica de un abogado para decirte que a ti te aprobaron la visa o te aprobaron la residencia o te aprobaron la ciudadanía tú le vas a dar un consejo a una persona de tu entorno que está pasando por un quiebre emocional por un momento bastante difícil por un momento bastante tormentoso por un momento bastante complicado por un momento bastante bastante complicado veo que tú vas a abrazar a una persona tú le vas a dar un abrazo a una persona vas a estar contento contenta porque se le va a solucionar su situación tú vas a ser un punto de apoyo tú vas a ser un punto de respaldo tú vas a ser un punto de equilibrio tú le vas a dar un abrazo a una persona que se va se van a irradiar de mucha energía se van a irradiar de mucha energía vas a querer cambiar tu número telefónico porque no quieres que una persona tóxica que una persona tóxica tenga más contacto contigo tú vas a querer cambiar tu número telefónico porque no vas a querer que una persona tóxica tenga más tenga acercamiento contigo tenga más acercamiento contigo tenga más contacto contigo o quizás tenga como ciertas preferencias contigo en el día de hoy tú vas a invitar a tu pareja a tu marido a tu mujer a un compartir a una cena romántica a un lugar romántico a un lugar muy especial a un lugar bastante bastante concurrido difícil de llegar pero es un lugar bien bien creativo alguien pide tu mano alguien te va a declarar el amor veo que también así como hay unión así como hay una unión hay un regalo de amor de la vida también veo aquí que posiblemente haya una separación de personas que antes se apreciaban que antes se querían que antes se amaban y aquí veo hoy aquí tú tienes pensado ir a otras tierras a un paseo a un disfrute a un lugar de compartir a un lugar de compartir con alguien muy pero muy especial aquí una amiga tuya te va a invitar a un restaurante a comer una buena comida porque quiere que te olvides de tantas preocupaciones necesita que tú te olvides de tantas angustias de tanto tormento de tanta preocupación y de tantos momentos difíciles vas a tener la noticia de que una persona familia tuya muy allegada a ti va a incursionar en el mundo del sacerdocio quizás una iglesia espiritual quizás va a participar se va a consagrar va a ser bendecido va a ser bendecida va a ser honrado honrada vas a tener una experiencia espiritual vas a tener una experiencia mística una experiencia fenoménico paranormal veo que de la noche a la mañana descubres en ti cualidades cualidades virtudes que son pocos allegadas a personas es algo que está destinado para ti es algo que va a estar destinado para ti Dios va a ser un milagro a un familiar tuyo que está en una situación de cama en una situación difícil Dios le hará un milagro de amor a un ser querido tuyo que está pasando por un momento bastante difícil vas a tener un negocio muy productivo vas a sumar dinero vas a contar dinero vas a tener dinero una gran riqueza de tipo económico una gran bendición de tipo económico una gran fortuna Dios tiene destinado para ti Dios tiene destinado para ti abundancia inteligencia para que hagas una buena cantidad de dinero para que tengas mucho dinero tú hay una persona hay una persona que te quiere enamorar que te quiere ilusionar que te quiere conquistar aquí va a suceder algo aquí va a suceder algo entre ustedes aquí hay un momento hay un momento que a tu familia le molesta tu manera de ser que eres muy dado muy dada eres muy noble te gusta ayudar a la gente a tu familia eso le va a molestar vas a entrar en una relación con alguien una relación amistosa con alguien que no va a durar mucho tiempo y sabes por qué porque esta persona es hipócrita y no va a querer un ojo bonito en cara ajena veamos con la salud te pregunto tú pasaste por un proceso viral tú pasaste por un proceso viral algo te duele del oído de la nariz la boca resequedad de repente ardor malestar algo está pasando con tu salud de repente algo está pasando quizás un proceso viral te quitó el olfato te quitó el gusto la boca no tiene sabor no puedes probar los sabores pero en general por la gloria de Dios todopoderoso Dios te está bendiciendo te está cuidando te está resguardando te está protegiendo hablamos de bienestar hablamos de inteligencia sabiduría una abundancia que vas a tener en tu vida en la salud tú vas a estar bien vas a tener bienestar vas a tener vida vas a tener salud porque eres una buena persona en la parte económica riqueza vas a tener mucho dinero mucho dinero superación de estudios vas a terminar unos estudios tú vas a hacer cursos te vas a formar te vas a capacitar te vas a preparar te vas a formar te vas a capacitar vas a hacer algo productivo que te va a generar mucho dinero veo aquí en la parte económica tú vas a recuperar un dinero alguien que te quita un dinero te lo va a devolver o veo que hay un pago hay un dinero a tu favor en la parte laboral veo que te van a dar el puesto que quieres el cargo que deseas vas a firmar un nuevo contrato te van a poner retos te van a poner pruebas te van a dar te van a poner pruebas retos y tú vas a salir victorioso victoriosa que por la gloria de Dios en la parte de tu trabajo vas a tener el éxito que tú te mereces en el amor hay parejas que se aman con el alma y con el corazón la llegada de un bebé vas a ser madre padre hay algunas parejas que ya están cansados cansadas siempre de lo mismo y hay otras parejas que a pesar de que se han caído han llevado golpes muy fuertes siguen ahí luchando batallando dando lo mejor entregándose en lo mejor para darle a su familia lo que se merece y aquí hay parejas que abandonan a sus parejas por cosas de salud o por cosas de pérdidas solteros usted se va a enamorar vas a firmar un contrato millonario un contrato de negocios y te veo mucho dinero compra y venta compra y venta compra y venta de dinero compra y venta de negocios, 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 veo negocio por aquí, negocio por acá, negocio por aquí, negocio por acá, veo negocios, veo inversiones, veo negocios, veo inversiones, veo proyectos económicos, veo proyectos económicos, veo inversiones, veo dinero, veo bienestar, veo negocios, veo que aquí vas a tener éxito tú te vas a levantar a nivel económico y a nivel profesional vas a terminar tus estudios vas a terminar una carrera soltero veo que firmas una negociación, te van a contratar, te van a firmar un club deportivo, veo que vas a terminar unos estudios, te vas a graduar divorciados, quieres salir corriendo donde tú estás en este momento a ti te hicieron te hicieron mucho daño, divorciado divorciada, jugaron con tus sentimientos, se burlaron de tu persona te mintieron, incompatibilidad de caracteres y sin embargo hubo aquí quizás lo mejor es lo que sucede, lo que sucede soltaste, liberaste, sacaste de tu vida cosas que no iban contigo, sacaste de tu vida cosas que no iban contigo aquí habla divorciados, divorciadas aquí tú no vas a estar solo tú no vas a estar sola va a llegar alguien a tu vida esta persona va a tener mucha mucha química contigo con tu familia al primer instante no van a tener nada pero de ahí en adelante divorciado, divorciada comienza a haber una relación muy productiva muy pero muy especial primer decanato vas a firmar un contrato vas a hablar con un abogado vas a introducir unos papeles a nivel legal te vas a mudar tú le vas a hacer una fiesta a un niño a una niña tú le vas a hacer una fiesta a una persona muy importante para ti tú le vas a hacer una fiesta un detalle a alguien que amas que quieres que adoras tú vas a celebrar vas a festejar hay una fiesta hay un compartir hay una celebración hay un encuentro muy especial hay una persona que del pasado va a querer volver contigo te va a llamar por teléfono porque quiere saber de ti segundo decanato bastos sacarás de tu vida algo que no te mereces cuida de las coyunturas los huesos tú sientes como unos olores extraños en la puerta de tu casa aquí habla cuidado con velas encendidas cuidado con velas encendidas y veo te van a hacer un préstamo segundo decanato te van a hacer un préstamo te van a entregar un préstamo segundo decanato vas a tener un triunfo profesional vas a viajar mucho vas a conocer a gente influyente te vas a acodear con personas de la alta alcurnia aristócrata personas de mucho nivel económico tercer decanato te veo dinero vas a tener una buena cantidad de dinero una noticia que va a ser importante para ti una noticia que va a ser maravillosa para ti una noticia que te va a alegrar el alma el corazón hay alguien que te va a enamorar alguien te va a querer enamorar alguien va a desear enamorarte buscando la manera y la forma de que tú caigas en sus redes o que tú caigas en sus palabras señoras y señores soy Hermes Ramírez el iluminado recordándote este es nuestro canal de youtube Hermes Ramírez H ya regreso con Libra señoras y señores gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video